en la pista lote número 18 son seis machos de levante el peso total para ellos es de mil 750 kilos por medio para cada uno de 292 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6 mil 500 pesos por kilo pesados a las 10 y 16 de la mañana el lote número 18